Saludos, estimados alumnos, funcionarios, espero que estén bien, espero que estén prestos a poner atención a esta explicación relacionada con el manual de único decana de custodia y evidencia física. En este caso le voy a hablar desde el punto de vista del Estado venezolano. Este manual se asemeja mucho al manual utilizado por ustedes en el Ecuador. Vamos a hablar de las generalidades del manual, de cada una de esas partes que lo constituyen. Bueno, nuestro manual ha evolucionado desde que se elaboró el primero en el año 2012. Se hicieron varias reformas producto de reuniones entre organismos involucrados en el sistema de cadena de custodia hasta llegar a la reforma última en el año 2017. Es la que vamos a ver en esta explicación. ¿Por qué se reforma el manual? Bueno, porque se debe adecuar o se debe actualizar a la normativa legal vigente, cuyas leyes pues algunas se han reformado, otras se han creado. Y además del sistema legal nacional, pues tenemos el sistema legal internacional. Tenemos que ir a la par del sistema legal en general. Y a través de la incorporación de métodos y técnicas actuales para la eliminación de los vacíos procedimentales. ¿Quién nos ha indicado qué vacío existe? Bueno, la práctica, la praxis diaria, la aplicación del manual que existe, pues nos ha llevado a a enmendar errores. Y pues ese es el motivo de esa reforma. Ahí en esa reforma, pues participaron organismos que también lo habían hecho para su elaboración. ¿Sí? El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, el cuerpo principal que se encarga de la investigación penal en Venezuela, la Guardia Nacional Bolivariana, el cuerpo uniformado, la defensa pública y el Ministerio Público. Bueno, ¿cuál es la misión de este manual o el impacto de este manual? Bueno, de que Venezuela o el Estado venezolano debe garantizar a través de la aplicación del manual de cadena de custodia. Primero, los derechos humanos, el debido proceso, la transparencia en todas y cada una de sus actividades, la confianza institucional y la administración de justicia adecuada. ¿Qué innovaciones y cambios se realizaron? Bueno, se realizó un doble enfoque de la cadena de custodia de evidencias físicas, un enfoque como sistema y otro enfoque como proceso. El proceso de cadena de custodia se inicia con la obtención de la evidencia. Desde el momento que el perito investigador llega al sitio de suceso o escena de crimen y se encuentra con la evidencia, pues ahí inicia una serie de procedimientos y es a partir de ahí cuando se inicia la cadena de custodia de la evidencia. No solamente al momento de la colección, sino al momento de encontrarse con el sitio y de resguardarlo. Ahí ya empieza la cadena de custodia de la evidencia. La fase inicial establece cuatro formas de obtención de evidencias físicas. Son obtención técnica, la obtención por aseguramiento, la obtención por consignación, la obtención por derivación. La vamos a ver detalladamente. Se contempla y se explica la disposición final de evidencias. Tiene que ver con la entrega, devolución, destrucción y su consumo en el peritaje respectivo. Se definen tres figuras de carácter continuo. Proceso de resguardo, procedimiento de traslado y transferencia. Dentro de los procedimientos criminalísticos se introdujo la colección por reproducción. Ahí entran, entran las fotos, los modelados, ¿sí? O levantamiento de huellas a través del moldeado de yeso o de otras técnicas, los videos, las reproducciones digitales, todas como evidencia. Se incluyen flujogramas generales específicos con el fin de brindar una mejor comprensión del sistema de cadena de custodia. Para explicar cómo funciona como sistema. Se incluyó, se incluyó un registro de modificaciones con la finalidad de dar constancia y llevar un control histórico de los cambios de actualizaciones del manual. Es decir, se va a indicar cada vez que el mismo, pues, amerite un cambio. Se incluyó un registro de incorporaciones con la finalidad de dejar constancia y llevar control de los protocolos que se anexen. Se definieron otras figuras de carácter continuo, proceso de resguardo, procedimiento de traslado y transferencia. Se diseñó una nueva planilla de registro de cadena de custodia, adecuada al nuevo sistema. Tomando en cuenta y alegando los cambios que se han incorporado a medida de que se han trabajado los casos penales, pues, nos hemos dado cuenta de que hay ciertas partes del registro, de la planilla de registro, que están de más en la planilla y hay otras partes que deberían incorporarse. Entonces, eso fue lo que se hizo. Y, por consiguiente, se diseñó una nueva planilla en la cual se hicieron todas las correcciones necesarias. Se identificaron los documentos asociados al sistema como actas, oficios, memorándum, dictámenes, periciales, entre otros, por lo que se incluyeron diversos modelos de actas. Es decir, este manual va a incorporar una serie de actas, que no es otra cosa, sino en las cuales se deja constancia de la forma como se obtuvo la evidencia y como llegó al proceso de cadena de custodia. Por cuanto, la planilla de registro de cadena de custodia no debe ir nunca al expediente, al legajo, a la causa como tal, sino que ella debe ir donde vaya la evidencia. Es como la partida de nacimiento de la evidencia. Donde vaya la evidencia, va la planilla. Es por eso que se cometió el error de reproducir fotocopias o copias fotostáticas de la planilla para incorporarlas al expediente en físico. Y esto, pues, no es procedente por cuanto la planilla es única y no acepta copias de ninguna índole. La planilla de registro de cadena de custodia es, como su palabra lo dice, es única e irrepetible. Es por eso que, para dejar constancia de la forma como fue adquirida la evidencia, se incorporan las actas. Esas actas están cargadas en el aula virtual. Ustedes pueden ingresar y leer esas actas para que tengan una idea de cómo se trata el llenado de las mismas. y que de la forma como se obtiene la evidencia de acuerdo al tipo de obtención de la misma. Esa acta sí va a ir anexa al expediente. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, o el operador de justicia, el investigador, necesita saber cómo llegó esa evidencia a el proceso, el caso que se investiga. Entonces, para poder dilucidar eso, pues, revisa el acta y va a darse cuenta de la forma como se obtuvo la evidencia. Entonces, tenemos que definir la cadena de custodia como sistema, que es el conjunto ordenado de normas, procesos e instituciones que interactúan y se interrelacionan de manera permanente para regular el funcionamiento de la cadena de custodia y evidencia física. ¿Para qué? Todo esto como garantía legal dentro del proceso penal. Entonces, son normas y procesos. por los cuales se rige la cadena de custodia formando un sistema. Se inicia, bueno, con el conocimiento del presunto hecho punible. En ese momento que el órgano investigativo se entera de que ha ocurrido un supuesto hecho punible, en ese momento el sistema se debe activar como uno solo en pro de la cadena de custodia de la evidencia y finaliza con la combinación del proceso penal. La cadena de custodia como proceso, bueno, es el conjunto de procedimientos y actividades de naturaleza técnico y científica que se llevan a cabo para garantizar que las evidencias físicas obtenidas reciban el tratamiento adecuado y se evite su modificación injustificada, así como su pérdida, sustitución durante cualquiera de las fases en las que se encuentre. Ahí sí se entiende entonces todo aquel procedimiento que se hace para garantizar la autenticidad de la evidencia física desde que se inicia al momento de obtenerla en el sitio de suceso, obtenerla del cadáver, obtenerla de una persona viva, en ese momento se inicia la cadena de custodia como proceso y a través de la metodología técnico-científica va a finalizar con la aplicación de una disposición final que va a ser dispuesta por parte del órgano jurisdiccional que va a decir bueno la evidencia por ejemplo la droga incautada analizada y estudiada pues va a ser debidamente incinerada destruida entonces ya se dispone de esa aplicación o disposición final de esa evidencia que es la destrucción de la misma ahí finaliza la cadena de custodia como proceso dinámica de estructura de inicio y cierre todas las actividades dirigidas a garantizar el seguimiento control preservación de las evidencias físicas y la documentación correspondiente de la obtención durante el peritaje el resguardo y la posible exhibición hasta su disposición final el proceso de cadena de custodia está constituido por un sistema de cadena de custodia de evidencia física constituido por fases la fase inicial de laboratorio disposición judicial disposición final la fase inicial que tiene que ver con la obtención como se obtiene la evidencia entonces tenemos la obtención técnica el aseguramiento la consignación la derivación la fase de laboratorio que es la peritación de la evidencia la disposición judicial de esa evidencia resguardo y exhibición y la disposición final que es el cierre del sistema mediante la devolución entrega de extrusión o consumida en superitaje la fase inicial obtención técnica bueno van a haber varios escenarios pueden ser lugares o sitios de suceso personas vehículos y cadáveres en estos escenarios pues se va a obtener técnicamente la evidencia ¿qué proceso se van a llevar a cabo? la protección si se trata del lugar de limitación del lugar preservación del lugar mediante la inspección técnica del sitio de suceso la observación preliminar se encarga de recabar información y buscar evidencias la fijación ¿sí? que deja plasmada el estado en el cual se consiguió la evidencia y se usan metodologías o técnicas a través de la fotografía ¿sí? a través de la fijación escrita o la inspección técnica la fijación planimétrica y la fijación videográfica la colección de la evidencia bueno ahí se incorpora la colección por reproducción donde a través de la fotografía pues fijamos la evidencia y esa fotografía va a servir o va a sustituir la evidencia la cual no puede ser trasladada bien sea por su tamaño bien sea porque la misma puede ser se puede degradar con el tiempo se usa la colección de la evidencia por reproducción el rotulado embalaje y rotulado de la evidencia el registro respectivo en la planilla de registro de cadena de custodia y el traslado hacia el área donde va a ser analizada la obtención por aseguramiento bueno tenemos el escenario pueden ser lugares personas o vehículos en este caso no no cadáveres ¿por qué? porque la evidencia o la si la evidencia se va a obtener o se va a asegurar en este caso no hay protección pero ahí da búsqueda hay un rastreo una localización bien sea en un lugar una persona o un vehículo la posesión de la evidencia se asegura y se identifica y se preserva se fija la evidencia se embala y se rotula y se llena la respectiva planilla de registro de cadena de custodia todo tiene que estar plasmado en la planilla de registro de cadena de custodia la cual no admite tachaduras ni errores y debe ser suscrita por los funcionarios que tengan contacto con la evidencia que manipulen la evidencia y que trasladen o muevan la evidencia por los diferentes despachos policiales la fase inicial obtención por consignación se determina el escenario consignación no es otra cosa sino la la entrega de la evidencia bien sea por un particular al órgano jurisdiccional o al órgano investigador o a a la persona que tenga que ver directamente con el con el hecho esta consignación puede ser directa puede ser indirecta primaria y secundaria tiene que ver este tipo de consignación con la forma como se obtiene la evidencia es directa cuando la persona que posee la evidencia pues la lleva y la consigna directamente al órgano jurisdiccional un ejemplo de esto aquí en en Venezuela en el año 2014 existieron las llamadas guarimbas que fueron manifestaciones populares donde imperaba pues el 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 terror en la ciudad grupos irregulares encarpuchados se encargaban de trancar las calles los pasos vehiculares y levantaban barricadas quemaban cauchos para evitar el tránsito de personas y de vehículos a su vez atacar centros públicos dependientes del estado de manera violenta más de una vez pues para disuadir esas manifestaciones hubo enfrentamientos entre los cuerpos policiales y las personas que allí se encontraban fomentando el desorden y la anarquía en ese momento en ese intercambio de muchas veces de de disparos disuasivos a través de armas convencionales o no convencionales pues quedaban evidencias en el sitio de suceso se convertía eso allí en un sitio de suceso y entonces posteriormente el órgano investigador en este caso el 6CPC llegaba al sitio y como no se contaba con mucho tiempo por las mismas condiciones que imperaban de peligro inminente pues ellos hacían su trabajo de manera expedita y quedaban ciertas evidencias que las personas víctimas de en estos casos bien porque pasabas por ahí y bueno y uno de estos estas personas pues le produjo una herida por arma de fuego hubo muchos casos de gente que quedó malherida producto de la acción vandálica de estos grupos entonces esas personas se encargaban de de colectar su evidencia su concha su proyectil o cualquier tipo de evidencia que el órgano investigativo pues no pudo colectar y entonces ellos podían ellos colectaban y llevaban eso al muchas veces se lo llevaban al fiscal del ministerio público para que fuera debidamente procesado como una evidencia eso es una manera de ejemplo de lo que significa una consignación de una evidencia la fase inicial por derivación se obtiene la evidencia por derivación hay dos escenarios por peritación y por selección una vez que la evidencia llega al laboratorio en este caso podemos ver el ejemplo de un cuchillo un arma de blanca tipo cuchillo es la evidencia principal y la evidencia derivada sería unas muestras una costra de sustancia semática presentes en la hoja de corte del cuchillo entonces esa evidencia costra de sustancia patologiza presunta natural semática pues va a ser analizada la misma va a ser separada a través de una técnica laboratorio del cuchillo y va a ser debidamente analizada esta evidencia que se deriva de la evidencia principal como lo es el cuchillo pues va va a ser va a ser indicada en una planilla nueva de cadena de custodia es decir se genera una nueva planilla ya el cuchillo tenía una ahora se se ha tomado una muestra de sangre de allí y eso genera una nueva planilla de registro de cadena de custodia para ese tipo de sustancia la cual pues va a ser fijada fotográficamente de forma escrita a través de los peritajes se rotulan y se trasladan al sitio donde va a ser analizada este es el caso por separación el otro caso por segmentación donde se se debe cortar o segmentar la evidencia principal para poder obtener la evidencia por derivación bueno la fase de laboratorio o fase de peritación ¿sí? que tiene que ver con la recepción revisión verificación registro de la evidencia la designación de esa evidencia al experto manual y automatizada el peritaje que va a costar de la valoración la descripción el análisis y la interpretación y la conclusión del análisis realizado a la evidencia esa parte del peritaje lo vamos a ver detalladamente en el módulo 3 cuando veamos la experticia o informe pericial y la remisión embalada y rotulada de la evidencia una vez analizada la fase de disposición judicial el resguardo judicial en el área en el área de resguardo determinado por el por el organismo judicial en este caso los tribunales para su posterior exhibición en un futuro juicio oral y público la fase de disposición final o el cierre bueno están las formas de evolución entrega destrucción y consumida en peritaje la evidencia se puede devolver si se trata de una evidencia pues un teléfono celular un equipo portátil computadora tipo pc o una computadora portátil pues ese tipo de evidencia una vez analizada se entregan o se devuelven perdón al a su dueño respectivo la entrega de la evidencia una vez que se se analiza la destrucción en caso de las sustancias estupefacientes psicotrópicas y aquellas evidencias que se consumen en totalmente en los peritajes como es el caso de la sangre o sustancias degradables las cuales pues quedan destruidas al final se remite a la planilla de registro de cadena de custodia el expediente correspondiente y se elabora el acta de disposición final de evidencias la planilla de registro de cadena de custodia la cual está cargada en el aula virtual para que por favor la vean la estudien y la analicen y cualquier duda la podemos aclarar en en el encuentro sincronizado que tenemos pendientes toda hora todavía posteriormente datos generales de cómo se llena la planilla ¿sí? donde se llena constancia de manera escrita a través de la huella dactilar y la firma autógrafa pues de cada uno de los funcionarios que han tenido contacto con la evidencia la descripción de la evidencia que va de lo general a lo particular y si se usa una una hoja de continuación o un anexo en este caso no si se indica que sí pues se abre una hoja un anexo que para poder dejar constancia de las evidencias que no que por su tamaño no quepan en la planilla normal se abren tantas hojas de continuidad o anexos de la planilla como tantas evidencias hayan en el sitio de suceso los pasos por los cuales la evidencia pues va trasladándose todo queda todo se deja constancia todo queda registrado en la planilla de cadena de custodia de la evidencia el registro de cadena de custodia repito esta planilla no quiere decir que al llenar la planilla se cumplió con la cadena de custodia simplemente este es un paso que tiene que ver con el proceso de cadena de custodia bueno les invito a revisar en el aula virtual la planilla de registro de cadena de custodia con cada una de sus de sus de sus partes la forma como debe llenarse y asimismo observen las actas actas que se incorporaron de obtención de la evidencia física es bueno que esta parte la comparen con con su manual de procedimiento allá en el ecuador para ver si existen diferencias y por favor me lo digan en la última clase sincrónica que tendremos posteriormente cualquier duda bueno estoy a la orden y bueno espero que haya sido de provecho esta explicación muchas gracias